La cebolla agarra un poquito de olor Agarra un poquito de olor la carne y seguidamente irá el tomate Como podemos ver ahí ya no aparece el ajito El ajito ya se deshijo y el ajo ya se coge bien Ahorita ya lo que voy a ya... Solto el olorcito ah Y si uno quiere lo puede sacar así medio sancochón Eso ya es Kaki Muy bien como huele de ajito vamos a enfocarlo otro poco más para ver como se ve Se da muy rico Ahí está El dorito también voy a hacer... Ese es el toque que le da, ese es el mejor toque Ahorita voy a sacar una jarrita de café Van a disculpar que no me voy a ver Es que cuando grabo así en cámara frontal ya no me da opción de dejarla normal Ahorita ya fui a lavar el abuel El abuel cojo el gas No sé si yo creo que así lo voy a sacar No le voy a echar agüita porque mira A mi me encanta que salga la cebolla así Entera entera en tomado Ajo Este viene la cebolla Y el tomate así también Acochado Que rico Con tortillas calientes Y un chimol El chimol ya... Ya está hecho también ¿Verdad que ya? Pues ahorita me voy a sacarle un poquito de café Ahorita está caliente Vamos a cortar el ojo Ahorita voy a estar aquí ¿Lo pueden ver? Ahí está No le voy a echar agarras Vamos a que salga así. Tenimos suerte su... Su poquito el tomate, ¿verdad? Sí. Tenimos un poquito el tomate. Muy bien. Ahora vamos a seguir aquí. Me hagas a favor esta. Bueno, mami me va a agarrar un pleno. Pues ahí está Delmi. Buen día. Pues aquí vamos a preparar un poquito de café. Un poquito para que tenga un sabor muy rico, ¿verdad? Me gusta hacer el café con este chukul. Por lo mismo que no me gusta que haga mucho ruido, ¿verdad? Ya vamos a hacer más. Ya vamos a hacer más también porque vamos a ser pequeñitos. Para hacer café, para hacer cualquier cosa. Y estos están algo grandecitos, no mucho. Vamos a... Aquí está el café. A menos a mí me gusta mi café algo fuerte. Igual a mami. Mami puede enfocar en la comida. Por favor. Por favor. Pero también si me quieres. Vaya, como pueden ver, aquí está ya el desayuno. Que se mira muy rico. Lo digo yo porque yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Salta que le den ustedes el toque al bisécnico. Les agradezco bastante. Y les digo a muchas personas que yo les agradezco bastante. Donde quiera que estén también reciban un fuerte abrazo parte de la familia Domínguez. Y que los queremos mucho. Y bendiciones en sus trabajos. Para que Diosito me los guarde. Y que Diosito me los bendiga también. Eso es lo que nosotros deseamos para ustedes. A como ustedes nos apoyan también, pues, también le deseamos todo lo mejor a ustedes. Muy bien. Ya está el caféito. Y ahorita lo vamos a llevar a la mesa. Aquí está el café. Y esa que tienes arriba. Ya lo hice. Y mami, entonces vamos a irnos y vamos a toquear porque ya casi va a ser la comida, ¿verdad mami? Sí. Y ahorita Delmi me va a mostrar qué es lo que hay también ahí en la mesa, ¿verdad? Delmi, ¿qué es lo que hay ahí? Chile de... ¿Pueden buscar carne? Sí, es que por el sol. Chile de... ¿Qué es? Chile de... Chile Cobán. Chile Cobán. Muy bien. Este es un rico chile de Cobán. Que tiene cebollita. Con lo que vamos a tapar. ¿Qué es el café? Pues la comida, la verdad huele muy rica. Y como pueden ver, el colorcito está muy rico. Muy rico, sin necesidad que yo lo pruebe. Yo siento que sí está rico. Hecha por las manos de mi madre. Pues ya está, ¿verdad mami? Sí, ya está. Y como pueden ver, por eso el hígado, con el hígado como sale de rico y sale bien espeso lo cubito. Sale espesito. Sí, como pueden ver. Aquí en Coatepeque venden a 50 el plato. Bistec de hígado y bistec de carne, ¿verdad? Y así lo venden en Coatepeque. Con un poquito de sopa de arroz. Y un pedacito de aguacate. Ajá. Y eso, aquí vale el platillo 50 quetzales. Y aparte el refresco que vale 10 quetzales, de verdad, un fresco de Jamaica. Con el plato vale 10 quetzales. Con ella vale 10 quetzales con cafeíto y tortillitas. Muy bien, la vamos a dejar aquí. Ya va a empezar a arreglar la masa para echar las ricas tortillitas. La masa está muy bonita, ¿verdad mami? Está bien linda para tortear. Hoy no la voy a pasar en la piedra. Porque está pura sedita. Sí, está bien finita. Y van a ver, está del niño, ella va a tortear la tortillita. Ahora te voy a tortear con un neido. La masa está muy bonita. Qué rica cuando están delgaditas las tortillas. Y se avientan muy bien. Le vamos a enseñar cuando estemos ya haciendo las tortillas. Como pueden ver. Y yo la voy a ayudar también. Solo que como les decía, ¿verdad? Cuando empiezo con la cámara así, normal. Ya no me da opción para poner la cámara frontal. Ahí está mami, hecha la primera tortillita amarita. Amarita. Muy bien. Está muy bien la plancha, ¿verdad? Está bien caliente. Cuando está la plancha, me encanta que tenga cal y que te caliente. Así no se ponen tiesa las tortillas, salen aventaditas. Y que la plancha esté de buen punto, porque si no salen las tortillas todas... Si está muy caliente, salen muy arrebatadas las tortillas. No me gusta que salgan las tortillas. Cuando la plancha está bien, así salen las tortillas. No salen tan arrebatadas. A mí no me gusta que las tortillas salgan arrebatadas, ni pintas. A nadie le va a gustar, ¿verdad? Se llevo puesta en la mesa una tortilla así. Sí, se ve mal, pero cada quien tiene su forma, ¿verdad? No, entonces me gusta que salgan arrebatadas. Sí. Muy bien. Son muy ricas, lo que tiene que con el nylon se saca bien delgadita, ¿verdad? Y a mí me encanta la tortita, sí. Y la tortilla, para en vez de que se infle la tortilla, tenemos que darle un cocimiento bien. Así como ahorita ya le di la segunda vuelta. La primera vuelta, perdón, y ya la segunda vuelta ya la dejo que se cosa bien para que... Se aviente. Para que así se infle. Se aviente la tortilla. Ajá, sí. Así es como aquí las chapinas. Nosotros, luego le damos vuelta a la tortilla, no se le avienta aún. Y no le sale con cara. Sí, con cara tal vez sale, pero no se infla, va como tiene que salir. Tiene que estar bien cocida, como esa, y ya está. Vamos a poder ver. Sin necesidad de que la esté apacheando. Y así, esta casi no me va a inflar mucho porque... Pero así se está inflando, ¿verdad? Vamos a poder ver. Así me gusta que se vean mis tortillas. Sí, está muy rica. Pues muy bien, ahí le vamos a seguir enseñando lo de las tortillas. ¡Gracias!